y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a ver cómo conseguir a gartox gartox es el nuevo monstruo corrupto el tiburón sin ujaja el próximo que vamos a tener por medio del pvp así como le escuchan va a salir totalmente gratis obtenerlo al igual que rankearlo yo por ejemplo tengo a fallemelins ya a punto de subir a nivel 130 esto lo he hecho totalmente gratis sin pagar ni una gema esto es una gran ventaja ya que bueno pues conforme vas jugando el pvp te van saliendo cofre recordar que tenemos seis categorías el primer cofre dura 30 minutos para poder abrir y te da dos células y el mejor es el cofre de nivel 6 y este te da 200 células y tarda un día completo en abrirse la probabilidad de que te salga un cofre u otro depende también del nivel en el que te encuentres y eso lo he podido ver porque en mi cuenta chica en la cuenta que es nivel 18 17 no me acuerdo qué nivel es salen puros o cofres de nivel 1 no tengo ni la menor idea a ver suena lógico porque en verdad sería mucho más sencillo para un nivel bajo tener ya un monstruo rankeado o tener la posibilidad de rankearlo está bien y de hecho así está un poquito equilibrado pero aún así que te estén saliendo cofres de dos células dos células dos células también es un fastidio eso también lo tengo que mencionar pero bueno ese no es el tema al igual vamos a ver los ataques del tiburón sin ujaja en este vídeo es muy sencillo como les digo simplemente que jugar el pvp para poderte conseguir monstruos buenos afortunadamente en esta temporada tuvimos la posibilidad de que saliera el monstruo del pvp que fue falle melins en la saga de era no vamos a tener la misma suerte en el próximo ya que la saga de era estaría conformada si no hace ninguno cambio si no hace ninguno cambio o sea no hace ninguno cambio hoy soy mongolito y habló si habló si pero no ya nos dejamos de tonterías si no hace ningún cambio si no hay cambios en la información filtrada los dos monstruos que vamos a tener en la saga de era el primero es el monstruo del pase de leyenda caro no del más caro sino del caro simplemente ahí lo dejo que es lady miau y el segundo es del monstruo de la maratón no tengo ni la menor idea de cómo se llama porque no me acuerdo tiene un nombre bastante raro y bastante difícil de aprenderse pero bueno el hongo va a salir también en la mazmorra de saga de era así que hay que estar muy atentos ya que en estas mazmorras se puede llevar muchísimos premios células te puedes llevar lutum te puedes llevar incluso gemas pagando gemas en esta mazmorra conviene invertir gemas literalmente la en la ruleta para poderte llevar mejores premios y aquí quiero aclarar algo cuando giras tú la ruleta algo que he visto que hace mucha gente es que gira la ruleta una 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 y una y una y una y una y una y al final lo que están haciendo es gastarse 100 gemas y están rechazando el premio eso es algo que quiero aclarar desde ahorita si van a gastar gemas en esta ruleta que conviene bastante a ver se gira una vez si te toca un premio bueno lo reclamas y pasas al siguiente nodo que pasa si estás reclame y reclame y vas bien pagando y pagando gemas en la misma ruleta lo único que haces es rechazar el premio anterior rechazar el premio que te están dando para poder conseguir otro nuevo porque he visto ahí comentarios en mi grupo y en la página de facebook que me envían que es un bug no no es un bug simplemente la misma descripción de hecho lo podemos ver acá a ver vamos a meternos a a una mazmorra que creo que se puede vamos a poderle dar entrar si tengo energía así que podemos hacer la mazmorra así aprovecho para estar pasando la mazmorra de gemas y bueno pues en lo que carga aquí recuerden chavales que estamos enviando saluditos hay que dejar su comentario con el hashtag saludame para que el día de mañana les puede enviar su saludito y salgan en el vídeo a esto lo voy a poner en automático en realidad porque no no me interesa yo hacer el combate se pasa solo en realidad y bueno vamos a leer lo que dice la descripción de la ruleta no aquí tenemos que girar vamos a esperar a que pare la ruleta y dice tres células de shanky cambiar recompensa una gema aquí no dice no sé o sea no dice para obtener otra recompensa una gema no dice cambiar recompensa entonces qué es lo que pasa que a nosotros me incluyo no nos gusta leer y lo más sencillo es estar pagando pagando y pagando no y creemos que es un bug hay que leer primero en realidad para ver si en realidad aquí ya estoy utilizando mucho la palabra realidad pero en fin a ver si es cierto que es un bug o simplemente es error de nosotros porque vean la descripción misma lo dice y es concisa y solamente son dos palabras y con eso puedes entender totalmente lo que quiere decir esto es cambiar recompensa no te está diciendo que te va a dar la recompensa que obtienes si pagas otra gema pero en fin espero me hayan entendido ya nos estamos enrollando bastante ahora si pasamos con los ataques del tiburón sin ujaja bueno pues aquí tenemos el diseño del monstruo gartox es el tiburón sin ujaja del pvp del monster legends el rasgo si no me equivoco todavía no se ha filtrado así que hay que esperar pero los ataques si ya los tenemos así que vamos a pasar con la imagen de los ataques y aquí están los ataquitos dice mutación genética influye daño de agua a un enemigo y aplica sangrado después tenemos exoesqueleto viso vicioso el cual es un grupal a todos los enemigos de agua no aquí hay poco que decir es un grupal normalito luego tenemos agua sucias influye daño a un enemigo y aplica ahogado y sangrado aquí podemos ver que es atacante si o si y tiene un poco de tortura que siempre viene bien en un atacante jet de río es el siguiente ataque que tiene este monstruo hace daño a todos y aplica ahogamiento a todos los enemigos recordar que este aparte de hacer daño este efecto de tortura lo que hace es quitar un porcentaje de la energía de los enemigos pasamos también con garras de barro influye daño a todos los enemigos y aplica sangrado este es un grupal normalito tenemos también mente inquebrantable el cual es un grupal que elimina escudo de los enemigos la verdad a ver contra tanques viene bien tener este ataque pero en realidad tampoco es que sirva de mucho luego tenemos chapuzón que elimina el escudo de un enemigo y se da un turno extra así mismo un ataque bueno pero tampoco es que me parezca que lo vayamos a utilizar en todos los combates luego tenemos compañero de fatid el cual elimina escudo de un enemigo e influye daño de agua a un enemigo y aplica ahogamiento a otra vez un efecto de tortura que puede venir bien más que atacante yo diría que a ver tortura se podría utilizar con 3 de velocidad grupal y lo vas matando por porcentaje aunque también ahogamiento sangrado y que más tenía haber sangrado ahogamiento pues no nada más tiene dos efectos para poder meter tortura pues es que tener dos efectos tampoco es que te ayude mucho la verdad es que se queda corto a comparación de de fallemelins que es una monstrua de controller con ceguera con posesión que está mucho mejor que este viéndolo bien aquí la verdad es que si fueron decayendo totalmente aunque hay que ver el rasgo si tiene perforación sería bastante bueno que no creo pero le daría un bug un perdón como se llama un no es que no es un bug como se dice o sea le potenciaría bien para ser un monstruo bueno así es lo que me quiero dar a entender y luego tenemos por último el ataque especial vacaciones en el pantano que elimina escudo de todos los enemigos aplica un grupal de agua aplica una tortura aleatoria y también bueno aplica una tortura aleatoria dos veces así que esto nos va a venir bastante bien para poder torturar al enemigo y aquí por ejemplo si tuviera este este efecto en alguno de los ataques sería mucho mejor y se podría utilizar con tres runas de velocidad individual como monstruo de tortura pero bueno pues ya sabemos cómo es social point la verdad ha ido de cayendo esto pero esperemos que próximamente saquen monstruos mejores que se puedan llegar a utilizar un poco más en el competitivo ya que a ver yo pensé que iba a ser más complicado yo entiendo que para niveles bajos pues es un poco más difícil rankearte los monstruos yo con la mazmorra del titán me la he pasado bastante sencillo me gano 450 de lutum cada bueno sale los fines de semana viernes sábado domingo los tres días me he ganado los 450 de lutum es bastante accesible al menos para mí y es por ello que se me hacía más complicado me tardé más en en rankear monstruos cósmicos que los corruptos pero bueno en fin esta es la noticia futura con respecto al tiburón sin ujaja y bueno pues yo creo que voy a dejar este vídeo por aquí ya saben like comenten favoritos suscríbanse y activen la campana y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye